en la otra versión de este mando a distancia redondeado no te preocupes este proceso va a ser el mismo sin importar qué versión tengas hay uno que tiene un cuarto botón un botón de pánico rojo justo aquí y luego hay otra que creo que hay un icono diferente en lugar de este icono de maletero abierto dice trasero o por aquí son exactamente el mismo dispositivo sólo son diferentes diseños de botones entonces eso es para seguir este vídeo si primero que tendremos una nueva batería en tu dispositivo en menos de cinco minutos frey nick scout kinesi serprana en la mano moneda regular ya hay bíteres y a los 30 si no tienes una de estas baterías a mano o a veces no estás seguro de dónde encontrar una puedes consultar el enlace en la descripción son las anguas y amas en internet la prueba encontrar 80 batería en particular por solo un pocos dólares todo lo que vamos a hacer para abrir esto es mirar en la parte inferior derecha del dispositivo hay una gran abertura justo a lo largo de la junta en el plástico está justo al lado de donde sea adjunta el llavero lo que quieres hacer start a moneda ajústalo a esa abertura y es que esté allí sólo darle un giro a la moneda y este aparato se abrirá fácilmente para ti saigens league 10 circuitad y un poco lo que quiere hacer es ups todo lo que quieres hacer es tomar la pieza hay este tipo de pequeños contactos de botón esos van con la cara hacia abajo y simplemente lo ajustará en su lugar hay un lado curvo y un lado con borde simplemente ajusta el lado curvo con la curva de la parte superior del dispositivo si eso tiene sentido normal es si no se te caerá como acaba de hacerlo pero si lo hace nuevamente simplemente lo estamos dejando caer así ahí vamos ahora quitar la batería es muy fácil si tienes uñas más largas literalmente puedes simplemente sacarlo pero yo no tengo así que voy a buscar un destornillador plano también puedes usar un así podemos levantarlo directamente simplemente puedes dejarla caer al suelo pero mi deseo ser más cuidados sólo toma la esquina de tu herramienta encuentra esa pequeña área y en el primer consejo de debajo de la batería y levántala suavemente así una vez que tengas su batería para que la decisión de tu batería que no no va a batería si era dono 32 y cargala y bueno lo haces más si no es que te tocó el lado positivo que tiene el texto en él y el signo más va así quedar boca abajo entonces y primer lugar de lineras lo encajarás en su lugar con la cara hacia abajo todo lo que necesitamos hacer es simplemente juntar estas dos partes así que alinealas y aprieta y formales tiene una nueva batería adentro y pues dispara y espero que el vídeo te haya sido útil y si lo fue no dudes en hacérmelo saber en la sección de comentarios o simplemente dándole me gusta a este vídeo si alguna vez necesitas ayuda o autoridad mandos a distancia puedes volver a este canal que tenemos cubierto adiós para con vídeos para los dispositivos de casi todos los modelos de fabricantes existentes ya eso me hizo obtener esa información y saben nuestro sitio web for battery puntocom